¡Royal! ¡Royal! ¡Eeeeh! de las tierras mas tierras con el olas de francesa ¡Esa pinza! ¡Exección! ¡Esta, Guapaque! ¡A lo que, a lo que ha pasado! ¡Eso es por un desalazazo! ¡Eso es por un cinco a lación! ¡Eso es para vos! ¡Esa pinza en pervas la tierra mayor! ¡Suscríbete al canal! 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 La junta de protecciones Para todos Muérdate, muérdate un poquito más Muérdate, muérdate Muérdate, muérdate un poquito más Quiero sentir tu calor, tu cuerpo que me metí Quiero sentir tu calor, tu cuerpo que me metí Ay, qué belleza de ser Por tu manera de ser Quiero sentir tu calor, tu cuerpo que me metí Hoy en esta noche Uno de los temas que es bueno Muchos están por allí solicitando a toda la república Muy buena, muy buena Damos al ratito